¿Qué pasa gente? Soy Wilson y estamos en Darkest Dungeon. ¿Por qué estamos en Darkest Dungeon? Bueno, ha salido hoy oficialmente, el día 19 de enero. Bueno, lo veréis más tarde, supongo, obviamente. Y trae muchas novedades, entre ellas idioma español, cosa que se agradece. Entonces, desde que yo hice el vídeo, que fue, no sé, hace tres meses, no lo sé, un montón. Ha cambiado muchísimo. Entonces, vamos a ver lo que tiene, ¿no? Vamos a ver un poquito el juego, entonces. Vamos a ver. He hecho una en español, con lo que no veremos el vídeo, pero bueno, es igual. Eso no ha cambiado, ¿vale? Empezáis con el pícaro. Bueno, es que no son los nombres, ¿no? Pero lo llamaremos el pícaro y el cruzado. Que aquí están. A ver cómo se llaman. El bandolero. Bandolero, bueno. Entonces, vamos a ver. Vale, encima tiene subtítulos, cosa que se agradece. Y bueno, básicamente el tutorial, ¿no? Como siempre. Vamos allá. ¡Wop! Aniquilé a esa matón sin mostrar piedad. Así todos sabrán que has llegado. Bueno, como se pelea, ¿no? Nos enseña cómo funciona. Y básicamente, pues, va por turnos, para quien no lo sepa. Entonces, vamos a elegir un ataque. Me encanta verlo en español porque es mucho más fácil. Entonces, vamos a ver. Le pegamos, que esto hace sangrado. Te lo dice ahí. Pero lo ha resistido. Vale, nos ataca. No nos importa. Y vamos a hacerle un azote, por ejemplo. El juego es muy difícil, ¿vale? Para quien le gusten los retos, el juego se hace muy complicado. Yo no me lo he llegado a pasar. Ahora que ha salido oficialmente, pues tal vez sí. Bueno, y cuando vas en una mazmorra, porque este juego va por mazmorras. Ahora veremos una. Tenéis objetos interactivos, como aquí dice, ¿no? Que son, pues, ciertos objetos que salen en el escenario con los que puedes interactuar. Básicamente, este es muy fácil porque algunos, pues, tienes que echar un objeto y pasa algo, ¿no? Mira, te dice, arrastra un objeto aquí para usarlo con este objeto, ¿no? Combinarlo para que te salga algo mejor o algo peor. Depende de lo que uses. Entonces, vamos a coger lo que tiene. Y, estupendo. Muy bien. Ahora explicaré un poquito los personajes y tal. Vale, llegamos al final del tutorial, ¿no? Hemos hecho un ataque por sorpresa que eso nos da la oportunidad de atacar primero. Entonces, vamos a matar a este porque... ¡Cállate, hombre! Vamos a matar al segundo con el bandolero porque ataca a distancia y a los dos. Entonces, es jodido. A este tío no lo podemos pasar. ¿Vale? Con melee no podemos pegar. Normalmente puedes pegar a dos de distancia. Vale, va así. Muy bien. Nos dispara. Mira, tiene bugs, obviamente. Y veis aquí lo que pone debajo. Que pone status bar, tolbar. Se han quedado ahí los nombres. Bueno, tiene algunos errores. Acaba de salir y tienen que pulirlo, obviamente. Vale, vamos a matar. Y le pegamos. Bien, fallo. Vale, si os fijáis... Ya lo expliqué todo en el vídeo anterior. Eso no ha cambiado. Pero bueno, veis que tiene puntitos. Vuestro grupo se compone de cuatro. Ahora mismo en el tutorial son dos. Entonces, esta habilidad solo se puede usar en el puesto uno o dos. Si nos colocáramos en estos lados, que son cuatro, pues no podríamos usarla. Y hace... O sea, con esto puedes pegarle a dos. ¿Vale? Al primero y al segundo. Al tercero y al cuarto, que estarían aquí. No podremos darle con esta habilidad. Entonces tenéis que compaginar vuestro grupo. Pues según sus habilidades. Y cada personaje tiene creo que ocho. ¿Ocho habilidades? ¿Seis? No lo sé. Por ahí. No tienen... No tienen demasiadas, pero tienen suficientes. Vale, nos quieren. Y lo curioso de este juego es que tienen estrés. Que aquí creo que se llama esfuerzo. Me gusta más estrés. ¿Qué hace el estrés? Pues básicamente, cuando se llena, te puede volver loco a tu personaje. De alguna forma, luego lo veréis. Porque seguramente salga. O lo puede imbuir en valor, ¿no? Que se hace mucho más fuerte, más... Más rápido, no sé. En fin. Va animando al equipo. Yo qué sé. Lo típico, ¿no? Se hace como un superhéroe. Vale, nos dispara. Se está haciendo más larga esta pelea de lo que normalmente. Que es. Pero bueno. Vamos a matar. Cuando... Ahora han puesto la... Esto es nuevo, ¿vale? Lo del cuerpo. Entonces, podéis quitarlo. Creo que hay una opción. Si no recuerdo mal. En opciones. Bien. Bien. No están bien puestas la traducción aún. Bueno. Básicamente, lo que tenéis que hacer es matarlo si podéis, ¿vale? Y si no, ignorarlo. Si lo matáis con veneno o con... O con sangrado. Antes de que muera el cadáver. Antes de que muera el hombre. Pues no deja cadáver. Pero bueno. Venga, mátalo. Vamos a usar esta habilidad que no suele fallar. Quita poco, pero no suele fallar. Vale, mira. Nos ha dado unas botas. Estupendo. Muy bien. Cuando completas una... Una mazmorra, ¿no? Pues puedes irte a continuar. Vamos a continuar. Porque aquí hay un cofre. Normalmente suele ser una trampa. Algo huele a chamusquina. Pues una trampa. Obviamente. Vale. Estas botas son bastante buenas, ¿eh? Más cuatro evasión. Me gustan. Se las voy a poner a alguien. Bienvenido a casa. Me han dado un logro. Han puesto logros. Estupendo. Porque los logros... Parece una tontería, pero bueno. A mí me gustan. Vale. ¿Esto qué es? Bueno, en la pantalla anterior eran recompensas que has obtenido. Y estos son ventajas y desventajas. No sé cómo se llaman en español. Pero bueno. Son aleatorios. Entonces pueden salir malas o buenas. Esta es buena, por ejemplo. Pero el color se sabe, ¿no? Y te dice... Más daño a impío. Y más daño por esfuerzo frente enemigo. La traducción es un poco... Aún le queda, ¿no? Y este está agotado. Menos uno en velocidad si los peces están por debajo del 50%. ¿Vale? Y ahora llegaremos al poblado que es como, por así decirlo, nuestra base, ¿no? La historia no es muy relevante, la verdad. Pero bueno, llegáis aquí y tenéis que salvar la tierra, ¿no? Por así decirlo. Tenéis que limpiarla toda. Porque hay una maldición. De todas formas, el payo este os lo dirá. Vale. Y bueno. De momento tenemos todo cerrado, menos tres cosas. Que es el cementerio, donde mueren nuestros valientes. La estatua, que se va, creo que era construyendo a medida que vas avanzando en el juego. No sé qué hace. Y el carromato. Vale. El carromato sirve para atraer cada vez que hacéis una misión a vuestros... A nuevos héroes, ¿no? A nuevos... Bueno, no son héroes, pero vamos a llamarlo héroes. Entonces, feudo español se llama. Madre mía. A ver. Claro. Feudo español porque la partida se llama español, entonces. Es un poco patriota, ¿no? Vale. Vamos a mejorar esto. Podéis mejorarlo o no, ¿vale? Las mejoras de las... De las casas y de las cosas de por aquí cuestan estas cosas, ¿no? Estos... No sé. Ídolos, retratos... Yo que sé. Cómo lo queráis llamar, ¿no? Pero bueno. Esto te cuesta tres pergaminos y tres escudos. Pues yo que sé. Venga. Lo aumentamos para que tengamos... Creo que eran tres. Sí. Habéis visto que cuando he entrado habían dos, ¿no? Pues... Ahora habrán tres cuando vuelva a entrar. Y esto para aumentar nuestros héroes. ¿De 10 a 11? O a 12, no sé. Para tener más. Sí, ¿veis? A 12. Entonces, vámonos. Vámonos en la aventura. Vale. Esto es el final, ¿no? Vale. Este es nuestro momento. Bla, 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 bla. Mazmorra oscura. Esta es nueva, creo. Había una nueva. No sé si es la cala. O la... Creo que es la cala, ¿no? Pero bueno. De momento solo tenemos una misión. Y nos darán, si la completamos, pues estas cosas. Entonces vamos a colocar el grupo así. Porque, bueno. Básicamente yo ya he jugado demasiado como para saber cómo ponerlos. Pero bueno, eso os toca mirarlo. Ahora lo miraremos y os lo explico un poquito. Vale. Como tenemos un objeto, se lo vamos a poner... Se lo vamos a poner al sacerdote. Porque para mí es el más importante del equipo. Tiene... Como estos son nuevos, ¿no? Pues tienen sus cosas buenas y malas. Pecularidades se llaman. Bueno. He explorado la cala. No nos importa. Porque la cala aún no está accesible. Y tiene menos daño si la antorcha está por encima. No nos importa porque va a curar. Y menos diez a las curaciones recibidas. Hostias. Esto... Es un poco putada. Porque cura. Pero solo a ella, ¿no? Y este tiene predestinado... Posibilidad de convertir cualquier fallo en un golpe. Vale. Y soporta dolorosos... Soporta la dolorosa culpa de actos reales e imaginados. Ni idea. Ni idea. Bueno. Aquí podéis... Desde que yo hice el vídeo... Les podéis cambiar el color. ¿Vale? Así, ¿ves? Y... Y poquito más. A estos tipos. Aquí tenéis las habilidades. Se van desbloqueando. Cuando habráis... Creo... No me acuerdo cómo se llama, tío. Pero es un sitio de entrenamiento, ¿no? Es una zona de entrenamiento donde... Por dinero, pues desbloqueáis habilidades. Y nada. Esto es para las... Las... Las misiones... Medias o altas. Ahora veréis. No creo que esto lo veamos en este vídeo. Pero básicamente os da la posibilidad de montar un campamento. Y esto, pues, os da mejoras, ¿no? Para aguantar. Para seguir aguantando. ¿Qué te dice? Por ejemplo. Ruce el estrés en 10. Lo voy a llamar estrés porque esfuerzo no me gusta. Y cosas así, ¿no? Es bastante original. Vamos a ver la primera, va. Vamos a dejar así. Vamos a ver qué tiene el sacerdote de habilidades. Tiene curar en grupo y curar a uno. Estupendo. Las otras nos da igual. ¡Vámonos! Vamos a por las provisiones. Provisiones para el viaje. Os lo expliqué así un poquito, ¿no? Que esto, ¿por qué lo tenemos, tío? Antes no te daba nada, creo. Bueno, yo siempre compro 10 antorchas en una misión normal. O sea, pequeñita, ¿no? Y compro 8 de comida. ¿Era 8? Sí, más o menos. Y siempre compro una llave y dos palas. Las palas, ¿por qué? Porque hay, a veces en el escenario hay un montón de escombros y tenéis que quitarlos. Entonces, si no tenéis palas, pues tenéis que quitarlos con las manos y cansa un montón y estresa a vuestros personajes. Entonces, comprad al menos una. Siempre una. Si podéis. Porque, de todas formas, si no la usáis, ahora, en la nueva, bueno, en esta versión, ¿no? Se os devuelve una parte del dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Explorar el 90% de las salas. ¿Qué quiere decir? Pues que creo que tenemos que dejar al menos una sin explorar, ¿no? O sea, contáis las que hayan, ¿no? Y hacéis la cuenta o avanzáis simplemente. Ya, lo que queráis. Vale, una antorcha. Ahora, rescatamos una antorcha. Muy bien. Puede ser aleatorio, ¿eh? Lo que haya. Vamos a enchufar una porque no sabemos dónde vamos. Y quiero ver... Vale, hay enemigos. Hay dos. Bastante fácil. Y encima les sorprendemos. Cuanta más luz, ¿vale? Más posibilidad tenéis de sorprender a los enemigos. Lo cual está muy bien, muchachis. Toma crítico. Los críticos os curan el estrés. Vale, este no puede hacer nada más que curar. Bueno, vamos a curar y... Oh, un crítico. Me está saliendo bastante worth. Vale, le pegamos y le stuneamos. Yo ya sé lo que hacen la mayoría de las habilidades. Pero bueno. Vamos a pegar con esto y lo matamos. Bien. Nos dan pasta. A ver qué hay en el cofre. Hay una caja fuerte olvidada que hace mucho tiempo... Olvidada hace mucho tiempo en el viejo suelo de piedras. Se desconoce su contenido. Pues llave. El objeto no ha tenido ningún efecto. Bueno. Pues nada. Vale, nos da otra pala. Y hemos perdido una llave. Pues sigamos avanzando. Podéis encontrar en estos tramos peleas. Bueno, veis, mira. Ponéis la pala... Y no os cuesta nada, ¿no? Es como gratis. Lo cual es magnífico. Vale, odio a estas putas. Estas putas las odio muchísimo. Pero... Vamos a matarla. Voy a pegarla directamente con esto. Porque suele hacer más daño, aunque no lo ha hecho. Esto creo que envenena. Si no recuerdo mal... Peste da... Bueno. Me gusta más veneno. Evasión. Va a ser una putada, pero bueno. Vamos a usar esto, que le da dos... Hace... Daño a dos, ¿no? Pero bueno. Vale. Está envenenada. Y por turno recibe cuatro durante dos. Vale, evasión. Perfecto. Topetazo en la noche. Bueno. Tajo de cementerio. Los nombres son un poco... Son demasiado... Literales. ¿No? Toma. A tu casa. Vale. Si estas hubieran muerto solo por el veneno... Si no lo hubiéramos pegado... Pues habría desaparecido el cadáver. Lo cual no lo ha hecho. Pues nada. Vamos a curar a este. Porque no podemos pegar con esto. Y curas uno. Es una mierda. Pero bueno. Esto sirve para curar el veneno. Cero. Cero. ¿En serio? Tajo en el cementerio. O tajo de cementerio. No sé. Venga. A tu casa. Ya os digo. El juego ahora parece... Normalmente suele ser más difícil el principio. Pero bueno. Está saliendo de momento bien. Cosa que... Está... Chachi. A ver. Vamos a seguir. Podéis abandonar el... El... La misión cuando queráis. ¿Eh? Bueno. Este tío tiene una... Una mierda, ¿no? Que hace que robe. Y encima no robo una llave. Qué cabrón. Se lo queda para él, ¿no? Por eso yo a este tío lo suelo mandar a tomar por culo. Las desventajas... Las podéis... Curar en el manicomio. Ya lo veréis si algún día... Jugáis o si subo más vídeos. Nos está saliendo mucho ataque por sorpresa. Cosa que no es normal. Pero bueno. Le pegamos a los tres. A ver si las tunea. Vale. Está estuneado. Esto que hace... Explosión de confusión. Vale. Vamos a usarlo. Muy bien. Vamos a pegarle a este. Y el resto estará aturdido, ¿no? Entonces pierden el turno, por así decirlo. Este sí. Y cuando pega se va hacia adelante. Todas esas cosas las iréis conociendo, o sea que... Vale, nos ha puesto un debuff. Empujón de espíritu. Esto nos echa para atrás. Pero por suerte lo ha... Lo ha aguantado. Entonces no pasa nada. Vale, matamos a uno. Envenenamos a esta. Vale, ha fallado. Y con esta vamos a curar a este. Tajo de cementerio. Bueno, esta como tiene las botas, pues... Tiene un montón de evasión. Toma. Pega mucho, ¿no? Para... Normalmente pega menos. También hay personajes nuevos. Desde que yo... Desde que yo empecé... Con el primer vídeo. Creo que pusieron tres o cuatro personajes nuevos. Y no he probado el último. Que no me acuerdo cómo se llama, pero... Tiene pinta de ser una bestia. Un cofre con el sello de tu familia. No tenemos... Vale. Vale, una llave. Y comida. Estupendo. Sigamos. Uy, está envenenado. Bueno, está sangrando. Más que envenenado. Vale, pisamos una trampa. No pasa nada. Encendemos la antorchica y seguimos. Vale, ninguno está haciendo scout. No sé cómo se llamará reconocimiento, supongo. No sé cuál será la traducción aquí. Pero básicamente es que... Que ve la zona, ¿no? Colindante. O sea, vería estas tres. Si lo hace... Si hubiera salido aquí, es una probabilidad. Según el personaje. A ver. Vale, tienen hambre. ¿Veis? Si no le dais de comer, reciben un 20% menos. ¿O no? Si no comes nada y recibes un 20% de daño, más el daño por esfuerzo. O sea, te haces daño. Y comida, que recuperas salud. Entonces vamos a recuperar salud. Vale. Podéis disminuir la antorcha cuando queráis o aumentarla. Vale. Entonces, si investigamos esta última habitación, ya esta no hace falta investigarla. Así que vamos a hacer esto. Porque la misión es solo el 90% de las salas. Menos mal que hemos comprado dos palas. Aunque no habría hecho falta, porque hemos encontrado dos matos, cuatro. Vale. Estos tíos son unos hijos de puta que flipas. Porque te aumenta el estrés un montón. Entonces, si podéis, matadlos los primeros. Porque dan muchísimo asco. O movedlos de sitio, si podéis. Vale. Estos envenenados dos. Ouch. Vamos a ver si puedo stunear a este, aunque sea. Fallo. Vale. Y a ver si mata. Vale. Ha matado a uno. Estupendo. Filo de hacha. Mola un montón el juego, en serio. Y la traducción también, ¿veis? Status. No sé qué. Madre mía. Remining. Ya lo arreglarán, ¿vale? Darles confianza al menos. Este, yo lo compré en Early Access y lo iban actualizando casi cada dos semanas. Tenía una actualización. Si no tenía más. O sea que... Que perfecto. Nunca he tenido quejas. Siempre están añadiendo cosas y son muy... No sé. Muy puntuales. Vale. Vamos a pegarle a este porque no podemos pegarle a otro. Tener cuidado con este tío que stunea y echa para atrás. Cero. ¿Verdad? Cero es porque es un no muerto? No sé. Esas cosas influyen, ¿eh? Que sea un no muerto o que tal o que no sé qué. Toma, crítico de 11. Y reduce el estrés a 3. Bien. Mierda, quería sacarle los ojos, dice. Vamos a curar, porque no podemos hacer otra cosa. Vamos a curarnos a todos. Uno. Y le pega. Bien. Muerto. Estupendo. Vale. Bien. Vamos a... Regresarnos. A seguir para ver si tiene este cofre. Y vamos a abrirlo con este. Si uso la llave... Vale. Abre un compartimento oculto. No sé si influye. Pero bueno. Vámonos. Pues primera misión. La primera de muchas victorias me han dado un logro. La primera de muchas, eso espero. Vale. Esa es una piedra que es... Menos una velocidad y 20 probabilidad de habilidad de hemorragia. Vale. Está bien. Mira. Este no ha conseguido nada. Qué raro. Nunca me había pasado que no encontraran nada. A ver. Táctico en laberinto. ¿Vale? En la zona del laberinto hace más daño. No nos importa porque es el sacer. O sea, es tontería. Obsesionado con la limpieza. Muy bien. ¿Qué limpieza? Hay movimiento natural. Más 5 de precisión. ¿O de qué? No sé. No sé. El pre no sé qué era. Vale. Pues vamos a ver qué tenemos. ¿Veis? Aquí te dicen lo de las peculiaridades, ¿no? Que cuando se hace la calavera son graves y cuestan más de eliminar. Completa tu primera incursión en las ruinas, ¿sabes? Vale. Tenéis aquí las misiones, ¿no? Hay un montón, un montón. Vale. Vamos a ver quién ha venido. Mira, ha venido la abominación. Este tiene una peculiaridad importante. Que es básicamente que los religiosos, los personajes religiosos, no pueden ir con él. Como por ejemplo, el cruzado o la sacerdote, ¿no? Porque es como un demonio. Y tiene todas las habilidades. Quiero probarlo porque pinta muy bien. ¿Obsesionado con la adoración a sí mismo? No, 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 no. No entiendo. Se puede hacer negro, rojo. Mira, este me recuerda a Vincent de Final Fantasy. Pero bueno. Pues eso. Podéis despedirlos cuando queráis. ¿Vale? Os vais aquí y creo que era aquí, ¿no? Echar héroe. Lo mandéis a tomar por culo si es un mierda. Porque algunas veces os pasará, ¿no? A ver si hay alguno que sea un mierda. No, de momento están bien. Cuando tienen... Si te llega alguno con muchos... Con muchas cosas negativas, ¿no? Y pocas positivas, tiradlo. A no ser que lo necesitéis. Por lo demás, nada. Nos han dado la abadía. Y la taberna. Que las dos sirven para reducir el estrés a cambio de dinero. Así que nada. Lo voy a dejar aquí. Espero que os guste. Y si eso, compradlo. El juego es muy difícil y está muy chulo. Y van a seguir actualizándolo por mucho tiempo, seguro. Y si sacan una expansión, pues mejor que mejor. Así que nada. Ya sabéis. Dadle caña y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.